Bueno, ahorita le seguimos, oiga, con más saluditos, no se me va a escapar ni uno Presentamos otra viejo, ¿cuál va a ser por ahí? Un bolerito por ahí, muy bonito, se llama 30 años, de lo que nos puede faltar Se lo veamos, ahí pa' que destape la otra ¿Por qué faltan palabras, para decirte? ¿Por qué sobran razones, para explicarte? ¿Por qué cuento los días, de aquí hasta Mario? Porque pasa la vida, y te sigo amando Porque tiemblan mis manos, cuando las tuyas Te hacen una caricia, de contrabando Porque tiene sentido, por ti la vida Porque tanto te quiero Y porque te extraño Llegaste tú Y contigo se abrieron, de nuevo a la vida, descansado brazo Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y el calor de tus labios Y el calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida Como nunca en la vida De mis treinta años Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Esto es un grito, compadre? ¡Sí! ¡Sí! Porque con nada compro Lo que tú me has dado Pero si de algo sirve Lo que he ganado Sin pensarlo siquiera Todo lo cambio Por compartir la vida Junto a tu lado Llegaste tú Y contigo se abrieron De nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y el calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Yo 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 Chugada de Copa Shepe, Copa Manujano También vamos a terminar en la cueva del Peludo Ay chingado Oiga vamos a subir el corte comercial Ahorita regresamos Grupo Bragado en Alazán Power